Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor Ponce. Siempre es agradable escucharlo y su informe, especialmente en la parte última, es muy interesante y habrá que leerlo con mucho más detenimiento. Lamento que usted esté en este momento en esta situación porque la señora Conig hace una semana lo dejó a los pies de los caballos, así que vamos a entrar todos en la misma dirección. Y, además, sería bueno que actualizaran el relato de lo que están contando porque plantear que la alternativa a lo que ha ocurrido era simplemente el concurso y que, a partir de ahí, se producía el apocalipsis final, pues igual no es un relato asumible por parte de la ciudadanía, sobre todo porque no han parado de aparecer las declaraciones e incluso el propio Banco Central Europeo, y la JUR, reconoce que el problema del popular no era de liquidez y era de solvencia. Si tiene usted la opinión contraria ahora y no la cuenta, todavía sería mucho más interesante. Entonces, me voy a empezar a remontar a cuestiones anteriores y luego entramos al proceso de resolución. ¿Por qué, y una pregunta concreta, por qué tras las pruebas de resistencia de junio de 2012 y donde ya se demostraba la debilidad significativa del Banco Popular no se instó a que transfirieran los activos inmobiliarios a la SARED ni se inyectó capital público a través del FROD, como sí se hizo con el resto de entidades del denominado Grupo 3, es decir, que necesitaban más de un 2% de recapitalización sobre sus activos ponderados por riesgo? Es decir, ¿por qué no se intervino de forma preventiva? Que es una de las lecciones que ustedes han extraído o de las que usted nos trae hoy en la crisis. Luego, me interesa la cuestión de la comparecencia la semana pasada, donde la señora… Creo que fue la semana pasada. La señora Conig planteó que la decisión se había tomado de forma unánime entre la Junta Única y el FROD, de manera que ustedes a la limón tomaron la decisión. ¿Cómo funcionó esa interacción entre ustedes y la JUR y hasta qué punto las decisiones fueron consultadas con el Ministerio de Economía y con el Banco de España? ¿Cuál fue la interrelación de todas las instituciones implicadas en lo mismo? Pasamos a la transparencia, que además me consta que es un valor que a usted le preocupa significativamente y que en comparecencias anteriores ha destacado y ha manifestado que ese informe del OITE o de quienquiera que sea debería hacerse público. ¿Qué hizo el FROD para que el proceso fuera transparente o mucho más transparente? ¿Cómo podemos saber el nivel de transparencia del FROD si no conocemos el documento sobre el que se sustentó la misma? Sobre todo, a vida cuenta, de cómo le han trasladado los comparecientes anteriores. Ayer el Tribunal de Cuentas, para amargarle la comparecencia de hoy, hacía público el informe en el que se advierte del desbarajuste en términos, permítame la licencia, que supone la JUR, donde los planes de resolución son incompletos, hay falta de información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían las mejoras que en aquel momento usted planteaba que eran necesarias para que la JUR tome unas decisiones de una forma más transparente? Y si esas carencias que puso usted de manifiesto y que ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas han influido en el caso del Banco Popular. Y si quiere hacer de verdad un ejercicio de refuerzo a la transparencia, la Ley 11-2015 de Transposición del Reglamento 806-2014 le da capacidad a la FROP, en tanto que institución con personalidad jurídica propia, para supervisar y realizar sus respectivas comprobaciones antes de la realización de cualquier resolución que apruebe el JUR. ¿Es correcto? Entiendo que sí. Si eso es así y realizaron comprobaciones y verificaciones antes de tomar la decisión de forma conjunta con la JUR, ¿por qué no nos presenta los informes y actas que realizó el FROP? Si es que las llegó a hacer para saber hasta qué punto informó adecuadamente a la decisión de la JUR. Luego hay una cuestión que a mí me es una pregunta directa. ¿Existe alguna agenda del proceso de toma de decisiones de la resolución? Es decir, ¿podemos saber minuto a minuto, si fuera necesario, cómo fue todo aquello, con quién se habló, con quién no se habló, en qué momento se retiraron las cartas de oferta, a quién se le envió, a quién no? Porque eso es importante. Es importante por varias cosas. ¿Existe una carta del BBVA rechazando su participación en el proceso y matizando que estaría dispuesto a entrar en el mismo si dispusiera de más información relevante acerca de la situación del Banco Popular? ¿Les hizo llegar el Banco del BBVA esa carta pidiendo más información para tomar una decisión más informada? Porque en ese caso sería curioso que el BBVA les estuviera pidiendo más información para ofrecer, hacer una oferta y participar en el proceso de subasta, que se supone que era transparente y competitivo, y que una hora y media después de la adjudicación, el Santander hiciera una presentación así de maravillosa, con toda la información que luego se ha constatado que era cierta, acerca de la generación de valor que iba a suponer la absorción por la compra por un euro del Popular. En una hora y media esta información no se genera. A mí no me ha dado el tiempo a hacer el PowerPoint. Pero es que, además, hoy nos enteramos que el día 2 de junio el Buffet de Uriah y Menéndez le hace llegar al Popular un protocolo de actuación para el momento en el que se produjera la intervención, el día 6. Lo tiene usted en Diario 16, por si no lo conocía. Es decir, que todo esto… A mí el ministro en su momento me dijo que estaba haciendo teoría de la conspiración. Yo no creo que esté haciendo teoría de la conspiración. Simplemente voy poniendo miguitas en el camino, porque todo esto cada vez suena más extraño. Málsime, porque, entre otras cosas, en el punto C de las normas de procedimiento del FROB, el proceso no debe, textualmente dice que el proceso no deberá conferir ninguna ventaja injusta a ningún potencial interesado. Aquí parece que la cosa no era así. La cuestión de las ampliaciones de capital, es decir, ¿había opciones privadas de recapitalizar el banco? ¿Las conocía la FROB? Señor Montero, llevas siete minutos. Lo sé. Gracias, presidenta. Esta vez he puesto el crono hace otro tiempo. Había… existían estas dos demandas por parte… o sea, estas dos posiciones de interés en salir a adquirir parte de la ampliación de capital por parte de Deutsche Bank y por parte de Barclays. Había también intenciones por parte de inversores mexicanos. ¿Sabía usted de estas ofertas? Y, si no lo sabía, ¿no cree que debería haberle preguntado al Popular para poder determinar si había o no una senda privada de solución? ¿Tenía conocimiento de los planes para vender activos y mejorar su posición de liquidez por parte del Banco Popular? ¿Sabía que el BCI estaba dispuesto a comprar TotalBank por más de 540 millones y que había la posibilidad de segregar activos, como inmediatamente hizo el Santander en una semana, de los activos inmobiliarios dificultosos? Y luego la cuestión de la liquidez. De verdad que esto ya es el acabose. ¿Por qué se le niega o se le recorta en la demanda de liquidez a un banco que se supone que es solvente hasta los niveles en los que se le recortó para hacer que se generara una crisis de liquidez? Eso por un lado. Y queremos saber por qué y en qué medida el FROC, y usted supo, de las retiradas de liquidez por parte de las instituciones públicas que se produjeron la semana antes, días antes de que se produjera la resolución del banco. ¿Qué sabían ustedes? Hombre, algo tenían que saber, evidentemente. Pero no sé si era correcto que lo utilizaran para forzar una situación que daba lugar a una profundización del problema que estaban tratando de solucionar. Yo, sinceramente, no termino de entenderlo. Así que estoy seguro que usted me lo va a explicar. Y, por último, sobre Bankia. Y voy terminando, presidenta. ¿El MOU obliga a la privatización de Bankia explícitamente? No. Ya lo sabía. Por lo tanto, no hay una necesidad ni una decisión. La decisión de privatización de Bankia es una decisión política de este Gobierno. No hay otra explicación más que tratar de recuperar parte del rescate financiero que supuso, entre otras cosas, el rescate de Bankia. Pero, bueno, como ya nos lleva costado tanto, un poquito más. Y tener un banco público de esa dimensión, igual podríamos calibrarlo. Explíquenos por qué se vende en estos días el mismo paquete accionarial por 500 millones menos que hace dos años. Montero tiene que ir despidiéndome. Voy despidiéndome con mucho cariño del señor Ponce. Ponce, ¿por qué se produce esta venta en este momento, sabiendo que eso implica una pérdida para la capacidad de rescatar los importes inyectados en su momento? ¿Y por qué se está acelerando el proceso de privatización, o vemos que se acelera el proceso de privatización, sin tener en cuenta los intereses generales? Muchas gracias y muy amable, presidenta.